restaurada recientemente y porque se ha llegado el domingo ya está cerrado cerrada porque es ahora mismo si ahora vivo quizás no está abierto por acá porque no tiene misa la catedral y atiende de esta iglesia y parece que no tienen misa aquí mira la mira los adoquines es como en Roma y muchos españoles que hicieron españolas en Roma hasta México no puedes entrar no este era el antiguo palacio el subispal yo trabajé ahí a poco pero ahora ya está se vendió porque lo vendieron entonces son calles muy típicos de aquí mira este era antiguo seminario conciliar este es mi alma mater mi doctorado es de aquí a poco se llama centro de estudios avanzados de puerto rico y el caribe avanzado si si avanzado tiene que ser superior ok esto aquí es el hotel el convento antiguamente a la derecha amarillo antiguamente era convento de las carmelitas ok y ahorita ya es un hotel el hotel si pero cuando tuvieron el nombre del convento a la izquierda a la catedral de san juan bautista ok catedral de san juan bautista wow wow si se ve muy grande muy grande de gustos debe venir a visitarla si no 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 está abierta abierta ya hay misa abierta que no si tiene que haber si tiene que haber si y celebra el subispal aquí cada domingo no 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 ocasiones importantes importantes ok porque no vive tan cerca de aquí ya no antes sí ok ahí en la esquina pero ahora vivimos en la parte más nueva de cerca de donde estamos nosotros ok ok pues este es el de San Juan al final capilla del Cristo oh capilla no iglesia es capilla capilla una capilla pequeña wow historia historia oh esto es historia todo aquí es historia todo es historia pero debes de venir y caminar si lo voy a hacer si puede venir en uber y regresar en uber porque aquí en vio San Juan si es difícil saber donde estacionar es lo que veo puede venir en uber mejor te deja en te puede decir que te deje en la cadera y de ahí puedes seguir caminando ok y luego pide otro uber de regreso y así es lo mejor sabes si si ok a la derecha vas a mirar está la fortaleza que es la residencia del gobernador tiene mucha protección ahí a la derecha oh mira mira allá ok ahí vive allá vive el gobernador wow jajaja ahí tiene sus sus guardias sus guardias muy serios muy serios si y pero el gobernador es puerto guiqueño si 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 este es la se llama calle de la fortaleza por que por la fortaleza ah jajaja fortaleza means fortress no ok pero no es una victoria cardinal verdad la fortaleza la fortaleza si si es una victoria cardinal si justicia fortaleza si purencia y temperanza todo eso si muy bien por supuesto pero aquí fortaleza mira el franc lo conoces jajaja 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 como estamos estoy aquí llevando a un amigo de Cameroon ah que está aquí se llama jajaja mucho gusto señor fran jajaja a esta hora voy a la misa baja misa que bueno 10 minutos 10 minutos jajaja gracias amigo jajaja es abogado a poco porque usted dijo que era un frayer yo pensé que era un hermano franciscano no no ok ok abogado canónico o civil este civil ok ok se puede jugar a la derecha por ahí y aquí para usted tienen un tribunal eclesiástico también tienen todo bueno si cada dios tiene su tribunal es muy bien para resolver problemas para resolver problemas para resolver dificultades y problemas wow mira las calles son amigos son calles piedras fíjense si si stones yo creo que voy a bajar por ahí ok ahí por el océano si el océano aquí no a la no